La Exposición Arte Popular Contemporáneo de México en la Galería Frida Kahlo de Casa de América en Madrid abrió las actividades culturales del 40 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y España. Muy contentos con la exposición, Casa América nos abrió sus puertas y se trata de una exposición de más de 60 piezas cuidadosamente seleccionadas por Fonarte. Hay hilados, hay textiles, hay maderas, hay una guitarra de paracho por ahí, hay alebrijes de Oaxaca, alebrijes del Estado de México. Las piezas podrán admirarse hasta el próximo 15 de mayo. La agenda de este año del Instituto de México, asociada al 40 aniversario del establecimiento de relaciones entre México y España, incluye más de 60 actividades, exposiciones, mesas redondas y la participación de charros en ferias de abril, entre otras cosas. México y España hacen proyectos conjuntos de coproducción artística. La historia de los dos países no se entiende sin el otro. Para los mexicanos España es una caja de resonancia muy importante en términos de promoción cultural y artística. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.